¡Listos! Vean las técnicas, si alguien, alguna comete un error, eso puede significar la descalificación. Vaya, vamos a ver qué dice Henry. Bar, ahí está revisando el bar. En la ida yo siento como que, bueno, iba bien, aceptable, pero aquella en la Wendy es como más bailado. La Heidi iba un poco mejor la técnica. La mejor técnica, la de la Heidi. Llegó primero y la voy a ver. Pero le adelantó al final. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, amor! Mira, uno, dos, tres, cuatro, así que se... ¡Ah, qué bonita me veo! ¡Gordita, gordita! Sí, porque mucha brilla en los brazos, la de aquella, mejor técnica la de la Heidi. Mejor técnica, sí. ¡Másil, másil! Sí, en una parecido. Pero creo que sí, aceptable. De la Wendy. ¡Ahí! Ahí la Heidi corrió al final, poquito. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! Sí, porque mejor que la técnica... No, hombre, ahí había pasado la cinta. Pero a ver, ¿qué da? No, la Wendy, la Wendy, la Wendy. ¡Ahí, mire dónde corre! No, no, no. No. Entonces... Sí, pasa la Wendy. Ok, Wendy avanza a la siguiente ronda. Y tenemos ya los calificados, ¿sí? Falta Lipe y Pay. Ah, falta Lipe y Pay. No, pero Pay no puede. Falta Lipe y Pay. Sí, ok. Soque la Pay. Soque la Pay. Que tiene dos testículos. ¡Ah! En su marca. ¡Listo! Miren a Lipe, profesional. Mírenlo. Mírenlo, no nada más. Miren, qué caminado más rítmico. Miren qué sexy se ve. Lipe. Lipe. Lipe, 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 lipe. Lipe, lipe, lipe. Lipe, 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 lipe. ¡Lipe, adelante! Fue como de viejo. vamos a ver si hay alguien que compita con la Nayeli para que haya otra avanzada no va a querer le ven los huesos yo sola lo voy a hacer la catalela ya está descalificada la catalela conmigo como de todas formas si yo no paso papá es que ella ya está descalificada no hay nadie automáticamente avanza la siguiente ronda de Nayeli bien, llegaste a la segunda ronda por defable por defable ya está descalificada tenemos 6 y 6 verdad ok vamos a formar las parejas yo las voy a mencionar y así van a competir en los hombres Diablo Julio ok esto está muy reñido la primera pareja Diablo Paterna Chele Julio y Juan Lipe de las mujeres se enfrentan Casey y Carmen Jennifer, Wendy, Nayeli, Angie ok primero la ronda masculina primera pareja le voy a dar el punto le voy a dar el punto yo yo así lo voy a hacer 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 ¿Quieres irte? eso va a calipto la reventaron la reventaron igual yo vi Paterna un poquito que ganó pero la técnica del Diablo estaba mejor pero el Paterna ya corrió al final igual pero Paterna corrió al final mira ve los pasos de largo mira aquí ese paso ese está malo ella levantó el pie si ve y el Diablo iba bien dejamoslo de corrido levanta el pie un poquito por lo tanto empate se repite no tardes de hacer los pasos largos es más rápido está bueno va la técnica está buena ajá ajá ok en su marca listo hablando de mí hablando de mí no yo 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 tengo fuerza hasta en el cuello en su marca listo vamos Diablo vamos Miguel ahora si llega primero el Diablo así que avanza el Diablo la siguiente ronda por un paso nada más ah también la técnica mejor ok vamos a la primera ronda femenino los que mencioné primero Casey Carmen vamos Carmen tu oportunidad del fin ganará algo hija está en esta carrera en su marca listo los pasos llevan más largos y que no es como sea bueno no como sea no vamos a ver la ventaja fue bastante y que no es lo mismo la Casey lleva mejor técnica mejor técnica pero hay que ver si está aceptable hay que muy largo dar los pasos a la carne y la Casey va despacito así como tiene que ser es que no es despacio pero si son más cerraditos los pasos ve mire que ella ve grandes pasos largos y la Casey no ve si hubieran dicho que pasos chiquitos pasos chiquitos es que no es pasos chiquitos vaya por lo tanto se repite ok ahora sí zóquela zóquela ok por lo que me entiendo de este deporte es esto ve que usted va a ir pero la Carmen hace esto por eso es largo los pasos más cortos más cortos o sea si usted tiene agilidad tiene que avanzar más rápido es agilidad en lugar de pasos largos más rápido más rápido pasos cortos ok por eso se llama marcha marcha rímic rímic porque tenés que llevar rímic bueno zóquela es la oportunidad de ganar al güya en sus marcas listos listos ahora si van bien los dos los dos Carmen los dos muévanlos al ritmo eso 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 es el movimiento y esto se define en el último segundo y Casey por un pasito avanza la siguiente ronda ella ella se apuró y ella mejoró mucho la técnica ok siguiente ronda masculina cansa poco 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 hueche en su marca listos la técnica la técnica de julio se miraba mejor los codos los codos los brazos los brazos y todo pues sí pero también la técnica importa empate llegaron desempate ok por lo tanto desempate en su marca listos 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 adiós no es importante también que te resta parte la chela con la ronda que es la ronda la ronda cae la ronda meneye 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 gracias meneye 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 Es que siempre la técnica de Julio es mejor Por milésimas Si pasa el chévere nos va a comer porque descalificamos a Julio Ahí quedamos mejor a Julito para que pase Ok, desempate Tiene razón el gordo